De tal manera, como Dios al mundo, que ha dado a su hijo Para todo aquel que en él crea, tenga vida, vida eterna De tal manera, como Dios al mundo, que ha dado a su hijo Para todo aquel que en él crea, tenga vida, vida eterna Si fue a la cruz, fue por darnos vida eterna Y se entregó, para darnos salvación Si fue a la cruz, fue por darnos vida eterna Y se entregó, para darnos salvación Nadie te ha amado como yo Nadie te ha amado como yo Nadie te ha amado como yo, nadie te ha amado como yo De tal manera, amor Dios al mundo, que ha dado a su hijo Para todo aquel que en el crea, tenga vida, vida eterna De tal manera, amor Dios al mundo, que ha dado a su hijo Para todo aquel que en el crea, tenga vida, vida eterna Si fue a la cruz, fue por darnos vida eterna Y se entregó, para darnos salvación Si fue a la cruz, fue por darnos vida eterna Y se entregó, para darnos salvación Nadie te ha amado como yo 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 Ayúdame Señor A caminar Para poder llegar hasta el final Perdóname Señor por ignorar Los favores y milagros que has hecho en mí Ayúdame Señor a caminar Para poder llegar hasta el final Perdóname Señor por ignorar Los favores y milagros que has hecho en mí No puedo comparar tu gran amor Con todas las riquezas de este mundo No hay hombre más valiente como tú Venciendo al mismo diablo allá en la cruz Ayúdame Señor a caminar Para poder llegar hasta el final Perdóname Señor por ignorar Los favores y milagros que has hecho en mí No puedo comparar tu gran amor Con todas las riquezas de este mundo No hay hombre más valiente como tú Venciendo al mismo diablo allá en la cruz No hay hombre más valiente como tú A caminar Ajá No hay hombre más valiente como tú A caminar Con todas las riquezas de este mundo Lo que al mismo diablo Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Traen tres esperanzas Y nuevas desanudación Y su amor nos impulsa Todos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su espíritu dio Y su espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de él Y llevaremos su gloria Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Traen tres esperanzas Y nuevas desanudación Y su amor nos impulsa Todos podemos callar Todos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y nación De su amor y nación De su amor y nación Que bueno era el Dios Gracias Señor Jesús Por habernos escogido Antes de la fundación del mundo Y hacernos partícipe De tu pueblo Dios Aleluya Señor Somos el pueblo de Dios Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria Solo a él alabaré Solo a él exantaré Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria Solo a él alabaré Solo a él exantaré A ti será mi alabanza En la congregación Te cantaré En calabaré Tu nombre Señor Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria Solo a él alabaré Solo a él alabaré Solo a él exantaré Al que me ciñe de poder Aquel que mi victoria Solo a él alabaré Solo a él exantaré A ti será mi alabanza En la congregación Te cantaré En calabaré En tu nombre Señor En tu nombre Señor A ti será mi alabanza En la congregación Te cantaré En tu nombre Señor Por favor Solo a él a achievements La congregación En tu nombre